Hola a todos, yo soy Paola Montoya, egresada de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Meta. Les mando un saludo muy, muy, muy especial desde Houston, Texas, Estados Unidos, que es la ciudad en la que vivo hace casi siete años. Una de las anécdotas que más me acuerdo durante mi paso como estudiante de la universidad fue el carnaval Unimeta, pero no así, no como ustedes se acuerdan, sino porque nosotros como facultad decidimos hacer un pre-reinado para elegir nuestra propia reina y quien nos iba a representar como la reina de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo durante el carnaval de la Unimeta. Recuerdo muy especialmente esto porque a través de este reinado pudimos unir absolutamente toda la facultad. Participaron estudiantes de todos y cada uno de los semestres y entre todo el grupo nos conocimos todos, hacíamos reuniones, conseguimos patrocinadores, hicimos el reinado de la facultad en el sexto piso, en el aula magna, no sé si todavía se llama así, en el aula magna de la universidad. Conseguimos profesor de baile, conseguimos quien maquillara las niñas las peinara para el concurso, conseguimos vestidos, durante el reinado hubo cámara de humo, luces, tarima. Vinculamos también a todos los profesores y bueno, sabemos que muchos estudiantes no les gustan los reinados y dicen que no, que eso no va conmigo, que yo para qué. Entonces nos ideamos la forma para que absolutamente todos participaran y creamos el concurso del logo de la facultad. Ese reinado fue el boom de la universidad porque era la primera vez en la historia de la Universidad del Meta que se hacía un pre-reinado al carnaval de la Unimeta. La noche de reinado y de coronación toda la universidad quería participar, el auto historio estuvo llenísimo, vendimos todas las boletas también con el fin de recoger fondos para nuestra reina. La facultad unida fue todo un éxito, nos conocimos todos, nuestra reina fue excelente y además lo mejor de todo y que no se me olvide es que nuestra reina ganó el reinado de la Universidad del Meta y recuerdo con mucho cariño este evento porque la facultad se unió. Recuerden que unidos somos más y podemos lograr grandes cosas y esa es la invitación que yo les hago. Únanse, hagan proyectos juntos, la facultad cada semestre tiene algo que aportar, los de fotografía, los de diseño, los que escriben, los que crean, las obras de teatro, ahorita el video, redes sociales. Únanse porque todos tienen un granito de arena que aportar y seguro que entre todos van a lograr grandes proyectos y además se van a apoyar y seguro que van a ser de los mejores grupos ingresados de la facultad así como yo recuerdo mi grupo que estoy segurísima que somos uno de los grupos más recordados en la universidad por los otros estudiantes, por los docentes y ahorita como egresados creo que mi grupo de egresados es uno de los mejores que ha tenido la universidad y todos ahorita estamos ejerciendo nuestra profesión de una manera increíble, con muchísima pasión, con todo el amor del mundo que entregamos en nuestro trabajo y ese es el mensaje lo que queremos comunicar a esta nueva generación de estudiantes. A ustedes que están ahí decidiendo empezar comunicación social y periodismo, los invito a que lo hagan con pasión, que se enamoren de su carrera, que esto sea algo que realmente sienten en el corazón, que realmente les gusta, que no tengan en cuenta muchas opiniones de afuera porque siempre hay quien nos va a contradecir y va a decir no, es que no hay trabajo, es que esto, que lo otro, pero resulta que en todas las facultades pasa lo mismo. Así que yo los invito a que ustedes la nueva generación de comunicación social y periodismo sean ese grupo que lo hacen de corazón, de entrega, que se unen, que no hay competencia, que todos somos más, que unidos hacemos grandes cosas, que pueden marcar una diferencia en la universidad porque comunicación social y periodismo tenemos el cuarto poder en las manos y es el de la información, así que ustedes pueden lograr hacer grandes cosas empezando desde la universidad y eso es algo también que siempre me acuerdo, desde el primer momento siempre estuve vinculada a las actividades de la universidad, háganlo porque ese es el principio y el primer paso para tener éxito en nuestra carrera. Les mando muchos besos y abrazos a todos los egresados, a todos los estudiantes, a las nuevas generaciones, sé que no los puedo acompañar ahorita en septiembre, pero les mando un saludo inmenso desde acá, con todo mi corazón, los invito a seguirme en mis redes sociales, Power Report, en mi compañía PR Media Hub, ahí abajito está toda la información. Espero verlos pronto en Colombia o en cualquier lugar del mundo, envíenme sus vídeos, envíenme sus comentarios, estamos construyendo país acá afuera, estamos creando compañías, estamos creando contenido, queremos hacer información de calidad y recuerden que si ustedes hacen con pasión, sea lo que sea, les va a ir bien.